Bueno, receta que un médico nuevo pone un consultorio, ay, viste que andaba loco de hambre, no tenía, no tenía muchos pacientes, viste, así que pone un consultorio ahí y bueno, y del consultorio de él sale una viejita, sale una viejita y con una bolsita bajo el brazo dice, sale, dice, ¿de dónde venía? Y ahí del médico nuevo ese que ha venido al pueblo, dice, ¿y cómo te fue? Y me hizo dejar la carne, dice, la harina, el azúcar, el aceite, dice, ¿qué tan complicada está de tu salud? ¿Qué tenés? ¿Colesterol? ¿Diabetes? No, yo venía del súper. No, yo venía del súper.